Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apagar su teléfono celular o cualquier aparato electrónico para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañan. Queremos recordarles a los papás con niños pequeños que si durante la celebración se ponen un poco inquietos, pueden hacer uso del cuarto para los niños que se encuentran aquí hacia mi derecha. Recuerde, el cuerpo de Cristo se recibe en la mano y debe ser consumido frente al ministro. Hoy iniciamos la trigésima semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos el domingo mundial de las misiones. Somos una iglesia misionera enviada por Cristo a llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, colaborando con nuestra ayuda económica y la oración dirigida a Dios con humildad. participemos de una forma activa en nuestra celebración con los cantos recibiendo el cuerpo de Cristo si se está preparado para hacerlo. Ahora les invito a ponerse de pie y girar hacia el centro para recibir al sacerdote que va a presidir el padre Ernesto Jaramillo. Iniciemos nuestra celebración. la mesa preparada, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. vengan, celebre la palabra, vengan, acotan la verdad, y en hermandad cantar la nueva alianza. la mesa preparada, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta noche que el Señor nos ha regalado. Como escuchamos, este fin de semana es el domingo, fin de semana de las misiones. Vamos a pedir por todos los hombres, mujeres y niños que dan testimonio de nuestra fe en diferentes partes del mundo. Y también tendremos la segunda colecta para también apoyarlos económicamente. El evangelio de hoy y las lecturas nos invitan a rezar con humildad, a rezar con sencillez y sobre todo a no sentirnos mejor que los demás. Entonces, para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, especialmente cuando nos alejamos de su amor y de su misericordia. Yo confieso. Y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran. Por eso, ruego a Santa María siempre vivo, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. En nosotros de piedad Cristo de piedad En nosotros de piedad Cristo de piedad En nosotros de piedad Señor de piedad Señor en piedad, que nosotros en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad, que nosotros en piedad. Cantemos juntos la gloria de nuestro Salvador. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Estamos ofreciendo esta misa por la salud de Jacqueline Zebreros, a Roberto Carrillo, a Eleazar Cuevas, a Doña Ema, también por la salud espiritual de Johnny Sandoval, y en acción de gracias a San Judas Tadeo. Por nuestros hermanos y hermanas de Puntitos, recordamos hoy, Irineo Méndez Almanza, Benjamín Muñoz Marín, Lino García, Cenorina Cerrillo, Celso Hernández, Rigoberto Becerra, Ángel Gabriel Ramírez Carrillo, María Vargas, Mateo Velázquez, Juan Barreto, Carmen Espejo, y Roberto Castro. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta a nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la Palabra de Dios. La lectura del libro del Ecclesiástico nos dice que Dios no se fija en apariencias o títulos. Escucha las súplicas de los humildes que han puesto toda su confianza en su justicia. Escuchemos. Lectura del libro del Ecclesiástico El Señor Jesucristo El Señor es un juez que no se deje impresionar en apariencias. No menosprece a nadie por ser joven y escucha las súplicas de los primidos. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las penas insistentes de la vida. Enseñe a Dios con todo su corazón, es oído y su piedad le llega hasta el cielo. La razón que humilla la mesa en las nubes y mientras él no tiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios El Señor no está lejos de sus fieles Bendice al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles El Señor no está lejos de sus fieles Levanta las almas abatidas Salva el Señor la vida de sus siervos No morirá quien en él espera El Señor no está lejos de sus fieles San Pablo nos describe cómo llega al final de su vida A pesar de sus tropiezos y dificultades Ha perseverado en la fe Ahora solo espera la corona de los justos Escuchemos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A Timoteo Querido hermano Para mí ha llegado la hora del sacrificio Y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He perseverado en la fe Ahora solo espero la corona merecida Con aquel Señor justo pues Me premiará en aquel día Y no solamente a mí Sino a todos aquellos que esperan con amor Su glorioso advenimiento La primera vez que me defendía ante el tribunal Nadie me ayudó Todos me abandonaron Que no se les tome en cuenta Pero el Señor Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas para que Por mi medio Se proclamara claramente el mensaje de salvación Y lo llenan todos los paganos Y fui librado de las fauces de León El Señor me seguirá librando De todos los peligros Y me llevará a salvo A su reino celestial A Él La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya, mi canto es de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Mi canto es de aleluya, aleluya, mi canto es de paz. Mi canto es de aleluya, aleluya, mi canto es de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo a todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era darse golpes de pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El día de ayer tuvimos el funeral de este señor que su familia, su organización, la familia Shea, ayuda a muchas organizaciones, entre ellas a las escuelas católicas. Y la última donación fueron 50 millones para becas, para las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y al final de la misa, antes de salir, claro, sus dos, la hija y el hijo mayor, hablaron acerca de la vida de su papá. Y en sus comentarios mencionaron por lo menos nueve, diez veces la palabra humildad, sencillez. Que mi papá fue humilde, mi papá fue sencillo. Pero no solamente eso, sino que este señor iba a misa casi todos los días. Y hasta el último que ya no pudo, ¿verdad? Lo llevaban a misa. ¿Y por qué comento esto? Comento esto porque hoy en el Evangelio Jesús nos presenta esta parábola acerca de estas dos personas que suben a rezar. Uno orgulloso, altanero, el otro sencillo, reconociendo su situación. Y en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ha estado sucediendo, como lo he comentado en otras ocasiones, un fenómeno muy interesante. Y ahora escuchando otras conferencias, hay dos fenómenos que van de la mano. Y la primera, y lo he mencionado varias veces, que en los últimos 40, 50 años, hemos estado sacando a quien de nuestras familias? A Dios. A Dios. Hemos estado sacando a Dios de nuestras familias. Tanto así, que no rezamos, no le hablamos a nuestros hijos de Dios. Todos ya no se casan por la iglesia, ya no venimos a misa, como deberíamos de venir los católicos, no practicamos los sacramentos. Hemos ido sacando a Dios. Y hemos ido metiendo otras cosas, entre ellos la televisión, el celular. Pero junto con esto, también lo que ha ido, el fenómeno que ha estado sucediendo es que también en los 40, 50 años, la autoridad, el papel de los papás, de ustedes, ha estado desapareciendo. Ya no son los papás que educan a los hijos. Ya no son los hijos que aprenden de los papás, de que los ven como ídolos, de que los ven como alguien a imitar. ¿A quién ven sus hijos como ídolos? A los artistas, a la farándula, a los ricos y famosos. Y mencioné a este señor, no porque dona dinero, no porque es, era, era, es sonrita a su familia. Sino porque combinó en la educación de su familia, de sus hijos y en su vida, las dos cosas que nuestro mundo ha estado haciendo con nosotros. Él iba en contra de eso. Él y también se quejaron, se un poquito, hicieron broma a sus hijos, de que durante cuaresma, era obligatorio de ir a misa diario, como familia. Y muchos católicos no vienen ni al trido pascual, que son los tres días más importantes. A los estudiantes de confirmación, les pido, ya tengo varios años, que tienen que venir. Y hay muchos papás que se enojan conmigo. ¿Por qué tiene que ir mi hijo tres días a misa en la tarde, medianoche? Porque no conocemos nuestra fe. Porque en la Semana Santa, los tres días más importantes es, jueves santo, viernes santo y sábado de... Gloria. Y como ellos están preparando la confirmación, por eso les pido, que al menos ese año en su vida, experimenten el trido pascual. Lo bitman. Entonces, en nuestra sociedad está sucediendo esto. Que Dios ya no existe, o no lo queremos en nuestras familias, y al mismo tiempo, el papel, la autoridad de ustedes, papás, se está evaporando, se está desvaneciendo. Y es por eso que nos cuesta reconocer en nuestra sociedad, en muchos de nosotros, muchos católicos, que tenemos la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no existe la idea, el conocimiento de Dios en nuestras familias. Y cuando no hay Dios, no hay humildad, no hay fidelidad, no hay amor, verdaderos, no hay perdón verdadero. De las diez parejas, de diez parejas nueve, ya lo he dicho muchas veces, de diez parejas nueve, no están casados ni por el civil. Nueve. Y eso quiere decir que de diez, nueve familias, los papás no pueden confesarse, no pueden convulgar. Ahora, ¿rezas con tus hijos? ¿Y a quién o quién les hemos entregado la educación de nuestros hijos, de tus hijos? ¿A los políticos? ¿A la farándula? Bueno, ellos son los que están decidiendo por los hijos. Ya no el papá, ya no la mamá. Y es por eso que cuando venimos a rezar, cuando venimos, nos acercamos a Dios, muchas veces nos hace falta esa sencillez, esa humildad. Porque ya no tenemos el concepto, la idea, la presencia de Dios en nuestras familias. Entonces, una invitación es, regresar a Dios a nuestras familias. Volver a rezar con tus hijos, hablarles de Dios. Quitarles el celular a las nueve de la noche, desconectarlos, darles la bendición, apapacharlos, apagar la televisión. No se va a acabar el mundo si no ves los nueve episodios de la season que estás viendo. ¿O sí se va a acabar el mundo? Y luego, nos ponen una que tiene, al inicio empezaban una season, ahora van seis, siete seasons. ¿Quién va a ver ochenta episodios de una hora quince? Muchos lo ven. Pierden el tiempo. Para eso sí hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Para los hijos no hay tiempo. Para el apapachar, el platicar juntos, no hay tiempo. Y, claro, todo esto en lo que me estoy enfocando, que es en la familia. Donde se debe, volvemos papás, tenemos que mamá, regresar a tener tu papel en la familia. De educar a tus hijos, de guiar a tus hijos, de dialogar con ellos. De decirles, esto que estás viendo en el celular no es cierto. Esto que estás viendo en el celular no te va a ayudar a crecer como un buen ser humano. Esto que estás escuchando no te va a ayudar a crecer, a madurar. No te va a ayudar a ser como, ¿verdad? La segunda persona que subía a rezar al templo, sencillo, humilde. Porque todo lo que vemos, no debería ser todo, pero 98% de los videos y todo, es acerca de cómo ser egoísta. De cómo pensar en mí mismo. De cómo ser famoso y rico. Si hay videos bonitos, si hay reflexiones bonitas, pero la mayoría son acerca de, como le digo yo, el mundo del yo-yo. Primero yo, después yo y yo. Nada más yo. Entonces, por eso es importante volver a recuperar a Dios y tu papel de papá y mamá. También en una de las conferencias que escuchaba, estaban manejando un tema muy interesante. Y es que ahora vivimos en una sociedad, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde estamos criando, están naciendo, o vivimos en una sociedad de pequeños tiranos. No hay valores. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No hay valores. Un ejemplo. Los que queman llanta en las calles. ¿Qué valores tienen? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué tienen en la cabeza? Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Las drogas, donde quiera. ¿Por qué? Porque nuestras familias han perdido ese papel central, importante, para nuestra sociedad, para nuestros hijos. Y claro, por eso tenemos personas que al no reconocer, al no crecer con una imagen de Dios, crecen solamente pensando en ellos. Y no les interesa lo demás. ¿Qué es lo que le pasaba al fariseo? El otro, el otro, pero sin reconocer sus errores, sus heridas. Entonces, ojalá, en esta semana, reflexionar, ¿cómo puedes llevar de regreso a Dios a tu familia? ¿Cómo puedes rezar con tus hijos? ¿Cómo puedes quitarles el sendar a las nueve de la noche? ¿Cómo puedes, papá, mamá, también hablarles de Dios? No un Dios enojón, no un Dios pecador. Esas son ideas equivocadas. Tampoco un Dios superman. No, un Dios que nos acompaña, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que escucha nuestras oraciones. No cuando le hablamos de la mente, de la razón, sino cuando le hablamos desde nuestros corazones. Amén. De pie, por favor. Juntos proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Que con nosotros. a todos los hombres y por nuestra salvación, a por el cielo, y por obra del Espíritu Santo, en la palabra de la Virgen de este hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Ponce y Milán, para el cielo y presentado, y resucitó hasta el día, según las escrituras, y subió al cielo, y es asentado a la derecha del Padre, y de nuevo en la gloria, para causar a los muertos, y su reino en el Kes writing, crean el Espíritu Santo, en el Educador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben enamoraciones y gloria, y quedan como los profetas, crean en la iglesia que es una Santa Católica y Apostólica, con pienso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos en la vida del mundo, con uno de mis. Hermanos y hermanas, confiados en que Dios atiende nuestras súplicas, con humildad presentemos nuestras necesidades. A cada petición contestamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie con palabras y obras el Evangelio de Jesús a todos los hombres, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que superen la tentación egoísta de la corrupción y pongan todos los recursos en favor de las necesidades primordiales, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los desamparados y todos los que sufren, para que encuentren alivio y esperanza en la ayuda de sus familias y comunidades, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros de todo el mundo, para que sus proyectos de evangelización sean fortalecidos por nuestra oración y apoyo económico, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que la participación de la Eucaristía nos haga vivir con más fuerza el envío del Señor a ser sus testigos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Estamos pidiendo en esta misa por la salud de Jacqueline Sebreros, a Roberto Carrillo, a las Arcuevas, doña Emma, por la salud espiritual de Johnny Sandoval, y en acción de gracias a San Judas Tadeo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y en un momentito de silencio, le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios nuestro, que nos miras, que no miras la fama de los hombres o mujeres, sino la humildad de su corazón, atiende nuestras plegarias, que como el publicano villado, presentamos ante ti, esperando en ti ser enaltecidos en tu reino, porque es Cristo nuestro, Señor. Amén. 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de lo Universo, y en los estantes, el cielo y la tierra, pero un gloria, osana, osana. ¡Hosana, osana! En el cielo, osana, osana, osana. En el cielo, correcto que viene el nombre del Señor, ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz, la luz, la luz, la luz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz, 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 la luz pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Oh Señor, salen camino que debo de seguir ilumíname el sendero que me llevan hasta aquí Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar Señor, dame tu mano en ti quiero descansar porque en ti Señor lo que no haya encontré porque en ti Señor la verdad yo pude ver tomame Señor llévame contigo muéstrame tu amor sin ti estoy perdido todo a mi Señor oh Señor oh Señor Señor, me desea que ya tienes en ti que en mi corazón te abro para que mueres en mí Señor, te doy mi vida haz lo que quieras haz lo que quieras de mí Señor y Señor la verdad yo pude ver tomame Señor llévame contigo a un lugar en donde pueda conmigo a un lugar en donde pueda contemplar contemplarte tómame Señor tómame Señor llévame contigo llévame contigo no perdidas que nada que aparte tómame Señor llévame contigo a un lugar en donde pueda mía de ti Tómame Señor, llévame contigo, no me miras que nada, me aparte de ti. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Que tus sacramentos Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Entonces, como anunciamos hace ocho días, y al inicio de la misa, tenemos la segunda colecta, por ser el fin de semana de las misiones. Entonces, ojalá su donación sea resultado de la oración y el diálogo en tu familia, para que estas colectas no solamente sea aventar un dólar, sino el saber para qué son. Y es para ayudar a hombres, mujeres y niños, que están siendo testigos de nuestra fe, en realidad de situaciones, en ocasiones muy, muy difíciles. Entonces, gracias por su generosidad, y recordemos, adiós, nunca le ganamos en generosidad. Gracias. 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 Padre, nunca vengo a misa, y cuando vengo a misa, hacen segunda colecta, para que se te quite lo codo. Sorry, si alguno les cayó por ahí. Anyway, también de hoy en ocho, no, de mañana en ocho, cumplo años, gracias a Dios voy a cumplir ya medio siglo, wow, 50 años, por la gracia de Dios. Entonces, no acepto regalos, solo acepto cash, right? Y también acepto oraciones, para que pidan por mí, para que ojalá siga sirviendo a la comunidad, aquí con sencillez, con humildad, y en ocasiones, pues con mensajes un poquito duros, pero bueno, es la realidad en la que vivimos, y más bien, me sentiría más mal si no lo dijera, me sentiría más mal si no les dijera las cosas que comparto con ustedes. También invitamos a todos los papás a traer a sus niños para la celebración del Halloween, en nuestro tradicional Trunk and Tree, el 31, a lunes 31 de octubre, de 7 de la noche a 9 de la noche, ahí enfrente. Ahora, no es que creamos el Halloween, sino que hacemos una actividad alternativa, entonces, no aceptamos gente con disfraces de terror, con sangre, es acerca de caricaturas, santos, superhéroes, es un estilo diferente. Y si también quieres participar decorando tu carro, la cajuela de tu carro, puedes llamar entre semana para apartar un espacio, como este cupo limitado, porque es algo muy bonito, muy diferente de lo que hacen en otras partes, acerca de monstruos y todo eso, lo hacemos muy diferente y es una actividad muy bonita. Entonces, para que los que son nuevos, ojalá traigan a sus niños. También tendremos una misa especial para celebrar el Día de Todos los Santos, el martes 1 de noviembre, 8 de la mañana y 7 de la noche. También, para la celebración del Día de los Fieles Difuntos, que es miércoles 2 de noviembre, tendremos los horarios regulares, también 8 de la mañana y 7 de la noche. Para este día ya están disponibles los sobres y el libro para escribir los nombres de los fieles difuntos, de sus familiares. Entonces, no hay donación, te puedes llevar el sobre, escribir algo, los nombres, una oración, lo puedes devolver con o sin donación. Y también el libro es más bien una oportunidad de recordar a aquellos seres queridos que ya nos han dejado rezar por ellos. También, para los que recuerdan, ya vamos a tener la preventa de los árboles de Navidad naturales, pero tienes que llenar una forma y pagar antes de ordenarlos, pero eso vamos a estarlos informando más para adelantito. Nada más para que vayan teniéndolo en mente, si te gusta tener un árbol natural, recién cortado, vamos a tener esa opción aquí nosotros. Ahora, acerca del carnaval, aparte de los horarios y del día, son el primer fin de semana de noviembre, 4, 5 y 6. Lo que quiero hacer, énfasis, bueno, los boletos, ya lo escuchamos, también si quieren llevarse para la rifa, por ahí tienen los sugieres, la preventa para los boletos de los juegos mecánicos, también los hay, sobre todo para los papás que tienen varios niños, compren el brazalete, por favor, se van a ahorrar mucho dinero, van a poder usarlo el sábado de 4 a 6, solamente el sábado, pero ya con esas 4 horas se dan una buena mareada a tus hijos, ya no gastas tanto dinero. Pero lo que quiero hacer, énfasis, es, este año estamos haciendo una cosita más extra y es que vamos a tener el viernes 4 de noviembre a Amy y su Sonora, de 8 de la noche a 10 de la noche. No hay costo para que vengan, diviertan, bailen, muchos la conocen, es buen grupo. Y también el domingo vamos a tener, bueno, el sábado tendremos música en vivo y bailables, el domingo vamos a tener la presencia del mariachi de hombres que tocó el día de mariachi night, los criollos de Guadalajara, a muchos les encantó, entonces van a regresar, ellos van a tocar después de la misa de una y media el domingo. Y tendremos a la Sonora Dinamita y Vilma Díaz el domingo de 7.30 de la noche a 9 de la noche. Entonces, el énfasis ahora es que vamos a tener estos grupos para que vengan y tengan un, y se diviertan y estén aquí con nosotros durante estos tres días de carnaval. Ok, todos los boletos ya están disponibles también para la rifa si quieren tener sus boletos. Quiero hacer, tomarme uno o dos minutitos también, estamos teniendo la campaña de llamados a renovar. ¿Quién de ustedes ya se comprometió a la campaña de 5 años? Tenemos una persona, dos, tres, ok. Entonces, de verdad te invito a que te comprometas a esta campaña de 5 años. Nuestro, nuestro gol, nuestra meta son 640 mil dólares, llevamos 195 mil, solamente se han comprometido 33 familias. y nuestra parroquia tiene registrada 900 familias. Y ahorita se ve que la mayoría de ustedes no se ha comprometido. Entonces, apenas llevamos más o menos el 30%. Y quisiera sobre todo hacer la invitación a las familias más jóvenes. Aquí tenemos familias de generaciones, muchos de ellos ya están retirados, ya están grandes, ya no nos pueden ayudar como ellos desearían, pero las familias jóvenes. Esta campaña es para el futuro de la parroquia, vamos a arreglar el parking primero, vamos a arreglar el santuario, son proyectos que van a durar 20, 30, 40, 50 años. Pero necesito que te comprometas, entonces, por favor, por favor, comprometanse. No tienen que dar el 10%, eso está deteniendo algunas familias. Si te vas a comprometer, el ejemplo más práctico que hice con 6 mil dólares, que son 100 dólares al mes por 5 años, son 6 mil dólares. No tienes que dar el 10% que serían 600 dólares, no. El 10% es opcional. Tú puedes empezar a dar tus donaciones de 100 dólares en noviembre, diciembre, pero no tienes que dar el 10%. Entonces, en caso de que alguien esté pensando, no tengo para el 10%, no necesitas, no necesitas dar el 10% para registrarte, para comprometerte. Y lo otro, hay unos, un comité que está llamando a algunos de ustedes, entonces, por favor, contéstenle. Si tienes duda, llámenos y te podemos comprobar si es de nuestra parroquia o no. Pero el punto es, necesito que se comprometan más familias. Necesito que hagan su promesa, porque es para el bien de la comunidad. Yo he estado diciendo de vez en cuando, bueno, yo primero a Dios voy a renovar otros 6 años aquí. Me falta uno como párroco y otros 6, voy a renovar, entonces voy a estar 7. Pero muchos de ustedes aquí van a estar 10, 15, 20, 30 años. Entonces, es para ustedes lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se me voy a entender o no? Están más calladitos, ¿verdad? Bueno, piénselo y ya. Ojalá se comprometan más familias. Si quieren hablar conmigo, quieren llenar la forma conmigo, llámenme y con mucho gusto también les puedo explicar un poquito más. Ok, no quiero tomar más tiempo. Simple y sencillamente la necesidad de que necesitamos más familias que se comprometan. Necesitamos por lo menos unas 150, 180 familias. Ok, muy bien. Personas que estén cumpliendo años esta semana, estos días, levanten la mano para ser reconocidos. ¿Alguien? Tenemos allá atrás una persona, dos, nadie más. Les damos un aplauso, que el Señor los bendiga. Matrimonios que estén celebrando su aniversario de boda en la Iglesia Católica, que gusten pasar para ser bendecidos. ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Pásenle. Pásenle, pásenle. ¿Hay algún niño, bebé, para presentar? Por ahí, para que vayan acercándose. ¿Nadie? ¿Sí? Nadie. Ok. ¿La niña no va a venir? Vente, mija. Come here. Ok, otra pareja. ¿Nombre? José. Verónica. Itzel. Muy bien. ¿Cuántos años de matrimonio? Diez años. ¿Cuántos hijos? Una, nada más allá. ¿Y el otro qué pasó? ¿Unos tres? Ok. Muy bien. Deja un pregunto acá. ¿Nombre? Jorge. Elizabeth. ¿Cuántos años de matrimonio? Veintisiete. Veintisiete. Felicidades. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Nietos no? ¿No? No, verdad. Ok. Muy bien. Agárrense de la mano. Véanse a los ojos. Las dos manos. Véanse a los ojos. El que parpadea, pierde. Ponemos nuestras manos hacia ellos. Les pedimos al Señor que los bendiga, los cuide, los proteja. Y hoy que renuevan este día especial sus promesas de amarse, de quererse, de respetarse. Nuestra Madre Santísima también los cubra con su manto. Proteja a sus hijos, a sus hijas, los acompaña y siempre los mantenga unidos como familia. Y los bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un poquito de agua bendita. A los hombres siempre les sale más humo, no sé por qué. Tantito. Otro. Ok, vamos a otra rosita. Otra rosa, mija. Thank you. Cuidado con las... Ok. Le van a dar su rosita, le van a dar su beso. Sin máscara, no sean tranzas. Sin máscara. Sin máscara. Eso, un aplauso. Felicidades. 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 Ok. Muy bien. Acerca de la campaña, yo ya me comprometí. Yo ya hice mi promesa. Y yo me voy en siete años, si Dios me da licencia. Pero ustedes, es para ustedes, para su iglesia, para nuestra iglesia. Entonces, ojalá eso también les ayude a comprometerse. No hay ningún niño o niña para presentar. ¿No? Ok. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonito, bonita semana. Por favor, permanezca en su lugar hasta que salga el sacerdote y la procesión. Gracias. Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria a un Padre creador y a su Hijo de dentro. Y al Espíritu de amor, y con Sol. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. Alcanzando un reino, gloria, del cielo y en la tierra, gloria. Alcanzando un reino, gloria, del cielo y en la tierra, gloria.